Buenas noches. Preguntas para Medinazi. Javier. Hola, mister. ¿Qué tal? Javier Martín del diario AS. Quería preguntarle sensaciones, ¿no? Más que análisis, que es lo que siempre le pedimos en esta sala de prensa, quiero preguntarle sensaciones. ¿Qué ha sentido cuando ha terminado el partido? ¿Qué ha sentido durante el partido? ¿Qué ha sentido cuando ha hecho esa especie de medio vuelta de honor con la gente ovacionándole? ¿Qué ha sentido? O sea, que menos el partido, digamos, ¿no? Bueno, sensaciones, pues muchas emociones, porque hoy había que hacer las cosas bien para despedirnos de nuestra gente. Había que intentar dar la cara y que la fiesta sea la más bonita posible para Javier AS. Creo que hemos competido. Creo que ha sido un partido divertido, donde han pasado muchas cosas durante un mismo partido. Y a nivel personal, pues mucha tensión durante el partido, pues eso no cambia. ¿Me conocéis un poquito? Y después del partido, pues muchísimas emociones, porque vosotros sabéis que yo vivo mucho de emociones y de sentimiento y de corazón. Y recibir ese cariño de la gente sabéis que me llega mucho. Hola, Medi, por aquí, Alberto Fernández Onda Cero. Cogiendo un poco el partido del otro día también en Ponferrada y el de hoy, donde el equipo ha competido muy bien, para todos aquellos que pensaban que a lo mejor el Leganés se podía dejar de llevar en este final de temporada sin mucho juego, ha demostrado que incluso ha jugado mejor que en otras ocasiones donde sí se jugaba algo. No sé si tienes esa sensación también de que el equipo ha competido y ha jugado bien. Sí, sí, el equipo ha competido, el equipo ha hecho un partido muy serio, pero si te pones a pensar, de los casi 30 partidos donde nosotros hemos estado, los partidos donde el equipo no ha dado la talla son muy pocos, menos de una mano seguramente, menos de los de dos de una mano. Entonces, te repito en líneas generales, yo estaba muy tranquilo a la hora de competir ese tipo de partido, porque cada uno de nosotros, jugadores, cuerpo técnico, al final tú te juegas mucho y sobre todo te juegas una cosa muy importante, que es tu orgullo, que es tu orgullo, tu amor propio, tu orgullo, tu amor propio. Yo creo que hemos intentado poner contra las cuerdas a todo un poderoso Almería, de hecho aprovecho para felicitarles por su tan deseado ascenso, creo que se lo merecen. Y volviendo a tu pregunta, pues yo no tenía ni ninguna duda sobre la profesionalidad y el carácter competitivo de mis chicos. Santi. Hola, míster Santi Duque de la cadena COPE. Enhorabuena por esta temporada. No sé si te duele un poco esta indefinición, porque ahora mismo no sabe usted si va a seguir en el banquillo, el señor que vende entradas en la puerta no sabe si va a seguir, nadie sabe si va a seguir aquí por el proceso de venta. ¿Te duele un poco no poder saber que va a...? Bueno, si hay uno que lo sabe. El otro día leí un comentario de un compañero de trabajo vuestro que lo sabe. Ah, bueno. Un compañero que lo sabe. Si lo sabe, fenomenal. ¿Te gustaría saber cuánto antes que va a ser de ti? ¿Te duele un poco esta indefinición en el último partido de Liga de no saber tu futuro? Te digo una cosa. Durante el mismo partido, el mismo día del partido, uno no puede pensar en eso. Tú tienes que ser muy profesional y centrarte en tu trabajo. Luego lo que vendrá ya se verá, ya se verá. Ahora mismo ya la temporada ha terminado. Vamos a descansar porque al final han sido muchos altibajos a nivel emocionales. Y vamos a descansar y tomaremos yo creo que una decisión, por lo menos por mi parte, a lo largo de esta semana. ¿Nos preguntas? ¿Qué sensación te deja tu actuación en el Leganés en estas jornadas? Cogiste al equipo a cuatro puntos de la permanencia. Hubo semanas que se soñó con llegar al playoff. Al final el Leganés se queda ahí a mitad de la tabla. ¿Qué sensación personal tienes de este trabajo? Sensaciones personales. Orgulloso de mi cuerpo técnico. Muy orgulloso. El objetivo del club era salvarse la última jornada, cuando hemos llegado. Y terminamos duodécimo cerca de tener números de playoff. Objetivo más que cumplido. Objetivo más que cumplido. Dentro de ese objetivo hay cosas que hay que retocar. Cosas que hay que retocar. También os recuerdo que esta plantilla no la he hecho yo. Yo he venido aquí como bombero. Y creo que el fuego lo hemos apagado hace meses. Entonces, muy orgulloso. Pero como profesional y ambicioso, pues al final ahora mismo vamos a analizar la temporada. Y a ver cómo yo puedo mejorar, cómo he entrado de cara a la siguiente temporada. Porque ha habido partidos donde el equipo le ha faltado un poquito más. Pero a pesar de que mucha gente, muchas personas pudieran llegar a pensar, porque hemos salido de manera rápida, digamos, del defenso, la gente que no olviden la situación del Málaga, del Sporting. No sé a cuántos puntos está la morribieta del Málaga hoy. No lo sé. Pero muy orgulloso. A propósito del futuro, quería preguntarle. Dijo el otro día en rueda de prensa que antes del partido de la Almería o después hablaré y tendré una conversación con los posibles inversores. No sé si se ha producido esa conversación. Y de una de las respuestas le he querido entender que la decisión es suya, la de continuar o no. No sé si me he equivocado ahí, mister. Sí, la he tenido esa reunión. La respuesta sí es mía. A ver, obviamente. El problema que hay aquí de momento es que nadie, nadie sabe a dónde vamos. Nadie sabe a dónde vamos. Y lo he dicho esta semana en rueda de prensa, que no era un capricho mío siempre dar, no largas cuando me habéis hecho esta pregunta, mister. Vas a seguir. Es que no tenía la respuesta. Y hoy en día todavía no la tengo. Pero te digo una cosa. Yo no me quedaría un Leganés a cualquier precio. Creo que merecemos muchísimo respeto el trabajo que hemos hecho nosotros, nuestro cuerpo técnico, los jugadores que han participado y yo mismo. ¿Alguna pregunta más? Alberto y David. Sí, uno que no va a seguir seguro es Javier Asso. Quería preguntarte si se puede saber en las interioridades del vestuario cómo estaba Javi. ¿Estaba nervioso, estaba agradecido, estaba tranquilo? ¿Cómo lo habéis visto y después de este final qué palabras le habéis dedicado? Javier es como yo. No podía ni hablar ante el partido por las emociones. Es como yo. Él intentó delante de sus compañeros mantener la postura, pero yo sabía cómo estaba por dentro, echando humo. Son muchos años, son muchos años, muchos sentimientos. Se los he dicho a mis jugadores ante el partido. Hoy era un partido para poner el corazón sobre el césped. Hoy era un partido para poner el corazón sobre el césped. El que hoy no tenía ningún sentimiento, a mí como persona no vale. Y creo que los chicos hoy han demostrado, por lo menos compitiendo contra un gran poderoso Almería, que tienen corazón. Y creo que eso es la esencia de nuestro deporte, que se vive de muchas emociones. Creo yo. David. Buenas, míster. ¿Qué tal? David Pineros para Somos Lega. En primer lugar, enhorabuena también por el punto y por el fin de temporada. Le quería preguntar, estos partidos que usted siempre ha dicho que servían como termómetro, está claro que el termómetro se ha superado y que le da un mensaje de optimismo a la afición del Leganés de cara a la próxima temporada, de que tiene equipo y tiene plantilla para competir con los más grandes y poder aspirar el año que viene a objetivos más grandes que este año de la salvación. Pero, ¿cómo tú puedes plantar una ambición si tú no sabes todavía dónde vas? Me refiero que en los últimos partidos contra equipos que eran de playoff están jugando cosas importantes. Me hablas a nivel de rendimiento sobre el verde. Sí, sí, a nivel del termómetro. Totalmente. Pero, ¿tú cómo puedes vender a esta afición que ha vivido partidos muy importantes? ¿Cómo tú puedes vender a esta afición un proyecto de vamos a ver mitad de tabla, a ver si nos metemos en...? ¿Cómo lo puedes vender a esta gente? Que nuestra afición tiene una ambición tremenda. Tremenda. Entonces, yo creo que aquí cualquier persona que entre en Leganés, si vende un proyecto que no sea muy ambicioso y ganador, pues está muerto. Está muerto. Carlos, la última. 11 contra 11. Por aquí, Carlos Matos de la Agencia EFE, decías ahora mismo que habías tenido ya esa reunión. ¿Qué te han transmitido? ¿Qué sensaciones te han dejado? ¿Te han dicho algo de proyecto? ¿Te han convencido con lo que te han dicho? ¿Cómo te ha sido esa reunión, más allá de la decisión que tomes? Gracias. Creo que vamos a dejarlo sin entrar en detalles. Yo creo que también por esta gente yo creo que se merecen ese respeto y no sé si es bueno para los que están, los que se van o los que puedan entrar, no sé si es bueno entrar en detalles ahora mismo. Pero no tengo ninguna duda de que en los próximos días vosotros tendréis noticias. Bueno, salvo tu compañero que seguramente ya lo sabrá ya. Gracias, chicos. Lo siento. Gracias. Buenas noches. Otra cosa, antes de irme, por fin, agradecer. Agradecer el trato que han tenido todos los periodistas, los que estáis aquí, la prensa escrita, los que el trato, tengo más trato con algunos que con otros. Quiero agradecer también el respeto que habéis tenido hacia mí y hacia mi cuerpo técnico y la verdad que da gusto trabajar en esas condiciones. ¿Vale? Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. 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 Gracias.